La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Comenzamos Tu conoces mi clamor La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Estoy convencido La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Tu siempre me abrazas Nunca me has fallado No en medio de las grandes pruebas Te he visto Obrar Me has llamado Proviso Me has dado Lo que necesito Como buen buen padre Y consejero Sabes que Decir Luchas como su tiempo Y hoy me encuentro Frente a ti Estoy convencido Que esa sabiduría Que esa sabiduría Te ha estado Nunca me has fallado Nunca me has fallado Nunca me has fallado En medio de las grandes pruebas Te he visto Obrar Me has llamado Tu ha visto Me has dado Lo que necesito Como el buen padre y consejero sabes qué decir Llegas justo al tiempo y hoy me canto frente a ti Aun en medio de las grandes pruebas de Cristo podrás Me has llamado promiscuo y has dado lo que necesito Como el buen padre y consejero sabes qué decir Llegas justo al tiempo y hoy me encuentro frente a ti Estoy convencido que yo siempre sigo La mano que me hizo querer que se caen mis labios Estoy convencido que estás a mi lado Tú siempre me abrazas, nunca me has fallado Estoy convencido que estás a mi lado Tú siempre me abrazas, nunca me has fallado Gracias por ver servidor Muchas gracias por ver mi